Respecto al llamado en sí, podríamos llamar a Marta como la fiel servidora. Es una mujer muy eficiente, diligente, una mujer que es dedicada, atenta, posiblemente de las personas que optimizan los recursos, que optimizan el tiempo. Marta pues está obviamente representando ese tipo de personas, ese tipo de perfil. Este tipo de mujer o de ser humano también, porque muchos hombres son así, son recursivos. Estas personas son detallistas, pero había algo. Y es que lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 16, 7. Cuando el Señor dice, le dice a Samuel, porque yo no miro lo que ve lo grande de su estatura, no mire su parecer, porque Juan no mira lo que el hombre ve. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Juan va a ver el corazón. Entonces, por eso fue que los adjetivos que utiliza el Señor Jesús en Lucas 8, Lucas 10, perdón, cuando dice Marta, dice Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. ¿Cuál era la inquietud aquí? Que está bien que hagas lo que estás haciendo, pero no demasiado. Porque María había escogido la parte más importante, que quiero decir, la prioridad. Pero ya vamos a mirar un poquito más de María. Hablando de Marta, cuando estaba estudiando este tema, venía a mi mente la palabra de Zacarías 4, 6, cuando dice que no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi santo espíritu, en la presencia de Dios. Marta está haciendo bien, jamás fue tildada de hacer algo mal, no. Pero sí de ordenar las prioridades, de poner primero, como dice la palabra en Mateo, por ejemplo, cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ves? Amado oyente, esto es clave. El tema de los afanes, el tema de las demasiadas ocupaciones generan ansiedad, fatiga. Y es obvio que nos distraen de la presencia de Dios. Cuando leemos el fruto del espíritu, solamente será cuando hay una relación con Dios. Que esto es lo que vamos a ver en María. Respecto al llamado de María, ¿cómo podríamos catalogarla? La fiel adoradora. Ahorita lo mencionó mi hermano Uriel. Escucha, ella sabe escuchar, prestar atención a las enseñanzas de nuestro Señor. Varias veces, las veces que encontramos a María en la Biblia, la encontramos de rodillas. Y una vez, besando los pies del Señor Jesús.